¿Por qué me lo envíen? 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 En el éxodo 12, entonces, le envíen la Santa Cena. No es la Santa Cena sino que es la Pascua. a ti paspo harits milik chige tas huik takok ma blakanvil tu huik takok y milajone entonces kuskoda pasel tas tiik en la bilko si salvo tig la palabra escucha el ligtal divone eh paspas ve hages tiempo de que escrito hages chayakal da pasik tighe chukage pero kuchata merman geltos yakal chich pasel ojalá eh kuchu bajion no listo tighe tighe kakwal de que mu saktavendali kusin mu yuglektak paspetik batel kusitzkanskupin kusitzkanskholyondon kusitzkibabildas kusitzkibabildas kusmandaldi kakwal de que exodo 12 uno exodo 12 uno según Moises kopochti totik diose albati Moises se albati aereone kalte oyikta egipto la yal verso 2 li e li u li e li ue hames ba u slike ba yunti uetike suenda bo asuk en doi versos 6 versos 6 eno batel 2 3 4 5 bu ne taker bo asuk ati chih mi la shak uji kone ha tomes kotla hukta chan lakune yotorlal tis ba ue mi buo chava kuen deli kakar oyotikli ee yotorlal de 2023 kol kot mi remano kot kakalil ha jit kuchali kakarepe kol da bu kalal kol kak romano y kol kak este este hebreo kol como que special kakarepe kakare kol entonces el amigo todorlal y entre las dos tardes me chan la jesifu voy entre las dos tardes entre las dos tardes chati buch lak li kakare buch lik kakare 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 mal martes kalal misak to martes trece to kalal mi ikum kakare entonces kakarepe catorce martes Ahora, en la Biblia del verso 6, versos 7 Ahora, en la Biblia del verso 6, versos 7 Versos 8 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 Versos 7 Cita 12. Verso 22. 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 el martes me un, luego va a cobaloné, ticajual ticone, tal me un, el es mil ve, scotol, spasnichon, ticeta egiptoné, y faraón stuque, ticotol de tronoé, y scotol, tiviniketike, hasta comitica, ticatit chukele, chamblas pasnichon, ticatit chukele, y más una jun, hasta chonbolom, chamblame, ticaba, yolib, ticchon, volame coné, yo, vayos, spayolib, ticchon, volame coné, chamblame con, verso treinta, verso treinta, vaone, tic faraónone, muy ya y toxtal, ticibuitis tronoé, muy ya y toxtal, chins baigtal lo il, siom baig, tic baigtal a cobal, a partir de oro a cobal, hasta ticel sac, cosi la yitz pasel, desde, desde oro a cobal, martes, hasta ticel sac coné, cosi cosa pase, son baig, come a bel antigo, ote, chuts baig, ay, oikani ma, si, chichunex, chichun, chichunex, chichbal, chichunex, chichor, chichbal, chiches, chiches baig, chichun, 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 de Moisés de Aaron, mira, de que locanic batel, locanic batel, goa a su israelo suke, va a su tamu, da diosicune. Hijo batel, de a chihike, de a vaca shike, de a escotol, de a oyabu unike, batanik, agbicunto come el bendicion, antes que shabatik e kone, muestak mermano, muestak a que el bendicion, y buchalec las facetet stovstuk, li buchuchabalec las facetet stovstuk, por eso, muyukuz iskutik, agbicunto come el bendicion, agbicunto come el bendicion, agbicunto come el bendicion, muestak mermano, muestak. Ahora, treinta y, treinta y tres, esti egipcio etikone, te ke, batanik, porque mimu la kutik batanik ke, yikel me, si chan kutik kotol kutik, treinta y cuatro, va a i tisteklum israelone, agbatic tal, yishimik, buchu yishim, hay yishim te egipcio etik ke, pero, le ke kilto yishim, maagme pukeim, maagme ali papas bil tabak, maagme ali pagobem, le ke kilachik isim, sin levadura tam, sin levadura tam, tan kashlankope. Entonces, vol batik tal, yunive el ikun, vol batik tal, de sabanas, yunive el ikun, yunive el ikun, y maagme ali, maagme ali, maagme ali, las pasik, kotol di kusilajial di diosin, di yalams nishnam di israeli, skan bik total, di egipcio etik ke, di yalams nishnam israeli, la to skan bik tal, di egipcio etik ke, la to skan bik tal, alhajas, plata, oro, yve, y tieren kahala, yuk tal, porque mu may sgmut chami chane, HH, ieta de kta kusa ya rallams nishnam di israeli, ieta de kusiuun tai e hyvä sucera tike, iitge de kusis tfiya ahlam senate israeli, t�� kus discern insta ameti israeli, tsat ikma ti e Ε hyvä sucera tike, miércoles 14 de nizán y entonces que la vida eh pues si la la estatita querido por eso ahora ahora ya que es que no 14 que hoy son de la strastita ahora si son 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 Números 33, versos 3. ¿Usi ahora lo tal en todos los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Se enterraban los egipcios a los que Jehová habían herido de muerte de entre ellos? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi ahora lo tal en los teclos de Israel de Egipto? ¿Usi usan los teclos de Israel de Egipto? capta que sac el pan ya de bendición y vean la copa ya de lluvia y ya de lluvia y ya de lluvia y ya de lluvia verso 30 verso 30 me dice la cuenta veintiséis verso 30 el abil percool que si tampoco testamento que el testamento que el por eso tenemos una mi colda pastic mi geren el chasamunag tenia esa chapenta tenia esa chaptec venta de agujuntan ahora sabéis ahora si verso 30 o no que si cosa pasen de verso 30 ala la jodolite santa cena o no es quejín de igloquel yichandamuk acuadik lo que cuatenta bits olivos lo que cuatel y batik ta bits olivos acuadal martes me malie acuadal martes verso 38 al 35 de que cuantan de oraciones su tía chancop toque o si me vende chavaco pohtica cuantikone cuci la jaldas coj cuci la jaldas chacoj cuci la jaldas coj todo ahora la jaldas 38 al verso 35 y un matú 26 verso 49 el avil verso 49 caral la jaldas don oración o ne bueno mi chavayike vayanik muy chacol de gunda oración su tía chancop ta coné caral la jaldas don oración o ne te bor o li chancop ta coné tal tijudas o ne ah maestro salve maestro shibulel porque ta coné la jaldas maestro di judas verso 49 por ahí nueve diez de la noche entonces la historia hay morale esto y ta juan 19 14 al diecisiete juan 19 14 guay caral de pilato leyal ve el público sacum setal dia miércoles 14 de nizan sacum dalun cuisi chacan de maestro ne di jesus ne cuisi chacan de maestro y ni de ajwad il ne cuisi taj pastik cuisi taj pastik guat si la escotol jipan di ta cruz jipan o ta cruz chil clan mato jipan ta cruz maestro y así bueno muchos chacan di pilato y cacan cacan pasik chacan pasik y oye ya ta cabal ya ta cabal jesucristo ne me chava cuenta le teta 19 hasta 16 17 chmato ne a partir de las 6 de la mañana so 6 de la mañana so de miércoles ne las cruzil hasta las ocho y tanto te corra ta llora no pende gale el bote y así las ocho ni cruzil van hasta gol gota has vino calavera ocho patet discurse estaban corta el jute buk escuchar de cruze pero las ocho patet cruz tibai miércoles caldicola de seis de la mañana a nueve marcos 15 25 marcos 15 25 el abrigo chichal la día miércoles la día miércoles 14 de nizán era como la hora tercera antigua versión la versión 60 pero sabid dios habla hoy era como las nueve de la mañana cuando cristo le crucificaron día miércoles las jipan de cruz las nueve de la mañana verso 33 15 marcos 15 33 miércoles holoca tal y con si hasta saco las tres de la tarde porque mira la antiga versión 60 la hora sexta a la hora nona a las 12 del día hasta las 3 de la tarde verso 34 al 37 marcos 15 la jial cerca de la hora tercera la hora es de nona la hora las 3 de la tarde o shimora mal cagal y miércoles copo todo jesucristo cos la jial el 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 clama xabactani la coptique kajwal tot kuhun kuchal di kipilun kent y lo nabune van es mala mala y kak estal spohel khalal ajal tajone kusikota pasen l entonces kutuk mal las 3 rat de kham el jipil da kruz kak 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 jesucristo entonces 14 de san mal tajone juan 19 31 juan 19 31 jesucristo jesucristo 19 31 mi hermano kusikota pasen 19 31 juan su jo mikshalati judio etikone su jo mikshal un poquets ochatal lis sabado e pero que la virgo se al bodic ti judio etikone si su jo mikshal un porque yun me ha me chav ochatal lis sabal y sabal y muskot de kipil da kuruz kajual di jesucristo me hostal de sabal herue pero que la virgo chale la versión de hermano yo creo que es la versión de boc dacope pues aquel día día de reposo era de gran solemnidad maoc semanal de solemnidad ne te chata tal te 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 levítico 23 te chal tal bui tiquin quinal tic solemnidad reposo sábado solemne sábado solemne maoc semanal entonces yo te 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 acobalo o sea te llaman batel por ahí cinco la tarde cinco y media y muy muy con y porque esto se las pasik al chanti jesuse las tos jombik te lanza chocon las pasik repartida de vestidos entre otras man ocho tal jueves a la puesta del sol me chico pamantajone boom a chico pojotik a la puesta del sol han hecho ocho tal este jueves gran sábado solemne chico tapasel que la vile batel un hermano hasta cuarenta hasta cuarenta chico las chico tapasel entonces hasta cuarenta ni chico y o y y y y y y y y y chico demos vi y ocho tal med san bil pochil y ya beti jesuse y scan bespectal tij jesuz zun la la espich patel tajun sabana as mu kome tiko lo llenan costumbres las x pati judio etik mu jesucristo miércoles casi malo vaya el día jueves ahora chapaba en mi hermano de acuerdo con el matio 12 40 jes 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 Ahora, que lo también primero es Pablo a Corintios, capítulo 15, verso 3, verso 4. Verso 4. Verso 4. Verso 5. Verso 5. Verso 6. sábado quiere decir que el sábado y un sábado me ha visto el domingo ahora 28 1 al 6 versos 6 versos 6 versos 6 versos 6 versos 6